5 de la tarde con 2 minutos, vamos de inmediato al grupo aéreo número 8, Vanessa Sánchez, con la llegada de presidentes y jefes de estado a la cumbre de las Américas. Vanessa, adelante. Patricia, muy buenas tardes. Permanecemos en el ala aérea número 2 del grupo 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Y ya se encuentra en nuestro país el primer ministro de Jamaica, Andrew Michael Holmnes, y acompañado de su comitiva, y lo recibe en esta ocasión el ministro de Economía de Perú, David Tuesta. Continúan también aquí los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú. Hoy esta es la ceremonia de bienvenida, el acto protocolar para recibir así al primer ministro de Jamaica, quien también va a participar en la octava cumbre de las Américas, que se viene realizando en nuestro país. Hay que señalar que los jefes de gobierno que van a participar van a debatir sobre temas de gobernabilidad, democracia y corrupción. Ya hace unos momentos también ha llegado, al promediar las 2 de la tarde, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno Garcés. También lo hizo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y en esta oportunidad llega a Perú el primer ministro de Jamaica, Andrew Michael Holmnes, acompañado de su comitiva para ser parte de la octava cumbre de las Américas, que se realiza en nuestro país. Vamos a regresar con más información más adelante, Patricia. Estamos al tanto de la llegada de todas las autoridades. Gracias a Vanessa Sánchez.